¡Hola mis dolls! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hoy les traigo un maquillaje fantasía Este es un maquillaje que me habían estado pidiendo Un maquillaje de fantasía pero de unicornio Y bueno, quería utilizar como colores diferentes Y bueno, decidí utilizar un tono como Aqua Y lo usé de la paleta de Morphe 35B Vamos a estar utilizando esta sombra de poco en poco Porque la verdad son sombras que pigmentan muy bien Luego vamos a agarrar este color como un verdecito Aqua Pero más oscuro Y lo vamos a estar aplicando lo que viene a ser como que para dar profundidad Pero vamos a usar poquito a poquito Ya hasta cuando tú veas que ya no más aplicarle más sombra Para darle más profundidad utilicé la sombra azul oscura Que también es de esta misma paleta de la de Morphe Y aplicamos con la misma brocha Aquí voy a estar aplicando solamente en esa esquinita nada más De lo que viene a ser la cuenca Ok, y vamos difuminando Para eso utiliza poco Para que puedas difuminar luego los demás colores Para que no se te haga como que tan pesado Ahora vamos a utilizar un corrector Que ustedes saben que siempre lo utilizo Pero te recomendaría que utilices uno blanco Pero como yo no tenía Pues uso el de Lour Que es en el tono almendra O puedes utilizar pues una base Muchísima más clarita Vamos a hacer solamente un cut crease Pero solamente hasta la mitad Aplicaré una sombra blanca que sea mate O incluso puedes utilizar una que sea con destellos O si no quieres sombra blanca Puedes utilizar una sombra rosa No sé, dependiendo como les guste a ustedes Pero como es un maquillaje fantasía De unicornio Pues quería como que Aplicarle esos tonos Ahora en la orillita de la sombra blanca Voy a poner este brillito Que se llama Tiara Que es de la Splash Ustedes ya saben que tienen código chicas Luego vamos a utilizar el azul marino Que agarramos para dar profundidad Pues lo vamos a utilizar Para poder juntar Lo que viene a ser la sombra blanca Ahora vamos a agarrar esta sombra Como un rojo Y un violeta Lo vamos a aplicar debajo De las pestañas inferiores Así que para la parte de abajo Si quise ponerle como un color bien potente Le vamos a poner lo que es el rojizo Y luego le ponemos el violeta Como que para darle esa intensidad Que necesita el maquillaje Luego para difuminar las orillas Decidí utilizar sombra rosa E incluso puedes aplicar Un poco de sombra naranja Para que veas lo hermoso Que se ven esos colores Ahora decidí utilizar Este delineador de Bisú Es en el tono violeta Yo pensaba que era un delineador negro Pero la verdad me sorprendió mucho Este delineador No sé si ustedes lo habrán probado Pero me gustó mucho este color Como para verano Y está hermoso el color La verdad ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a utilizar unos brillos que va a ser así como este en líquido y él para darle como que más potencia utilizamos el suelto el suelto se llama gold rose y este de aquí pues ahí en la cajita de descripción voy a ponerlo porque siempre me olvido y solamente lo vamos a aplicar de la mitad hacia afuera con que quiero que esa parte del delineado quede con más detalle y si ustedes quieren ponerle como que más brillo extra pues claro que lo pueden hacer yo estos brillitos los compro en la tienda del dólar y le ponemos como unas escamitas que son así como en torna sol la verdad que son bien lindas me gustan como para los detalles de algunos delineados o algo como que algo un look completamente distinto también voy a aplicarle un como unos stickers con piedritas esto lo hice para que en esa zona de la esquina se vea con esas piedras así bien cargado aunque el ojo creo que me estaba pesando un poco pero la verdad me gustó esta vez pues crear un look como que más diferente a otros ya que gracias a ustedes que me piden estas me hacen estas peticiones yo puedo como que para mí es un reto hacer estos tipos de maquillaje porque hace que me inspiren también me inspiro mucho vamos a utilizar un poquito de pegamento en esa esquina y le vamos a poner un unicornio que también lo compré en la tienda del dólar y menos mal que encontré un unicornio chiquitito así que lo vamos a pegar en esa parte del hueso luego en el lagrimal voy a utilizar también este de la de splash estos son iluminadores pero lo bueno que estos iluminadores no son como que te los pones y luego se te sale son duraderos luego vamos a pasar también máscara de pestañas las pestañas postizas que se cayeron pero no importa son unas pestañas bonitas la verdad vamos a utilizar un este iluminador dorado con una brochita bien chiquitita de tu color y lo vamos a aplicar en esa esquinita como para resaltar el delineado ahora voy a matificar mi rostro y sellarlo bien porque para tomarme las fotos en área de los ojos me gusta que esté como que bien taponeado para que se vea pues la piel lisa ok ahora vamos a pasar máscara en las pestañas inferiores para que nuestros ojos luzcan espectaculares ahora vamos a utilizar el piloncillo este piloncillo me da risa cuando lo cada vez que lo digo como que me da risa este es un rubor que bueno lo utilizo para hacer contorno ya que es un color bien oscurito luego que utilizamos nuestro rubor toronja este de visu bueno vamos con los iluminadores este iluminador es excelente que les va a encantar a ustedes si ustedes les gusta los iluminadores así como el acabado tornasol este es espectacular la verdad que es hermoso y ustedes ven como resalta ahí la verdad que los pómulos queda hermosísimo me gusta mucho también esta paleta pero no es como para todos los días el iluminador o como para una ocasión puede ser pero si resalta muchísimo ahora vamos con los labios bueno los labios lo jopaque un poquito con este labial que se llama bikini babe y el otro se llama ignotic algo así y es un acabado tornasol bueno ya que acabamos chicas en los labios pues nos ponemos la peluca nos transformamos y listo la verdad gracias chicas por hacerme esta petición me gustó mucho y bueno acá les dejo como que el ojo un poquito más de cerca para que ustedes lo puedan ver me gustó bastante el detallito del delineado y pues el unicornio también y bueno chicas espero que les haya gustado no te olvides si te gustó pues regalame un dedito arriba suscríbete al canal también puedes compartir este video si es que gustas claro y bueno nos vemos hasta el próximo video déjame aquí abajo que petición quieres que haga así que yo con gusto pues lo haré así que chicas nos vemos bye bye